La creación de hechizos en la saga de Harry Potter es un arte muy peligroso y misterioso, ya que apenas si se ha hablado de ello. Solo se sabe que las brujas y los magos con un gran conocimiento y habilidad en la magia son capaces de inventar hechizos. Se desconoce el proceso exacto para lograrlo, pero se dice que es algo muy difícil e incluso peligroso. Severus Snape fue uno de los magos más grandes de su época, aunque poco reconocido, y fue el creador de 7 poderosos hechizos. Así que caminantes, bienvenidos al show de magos, yo soy Rubén Caballero y esto es los 7 hechizos que Severus Snape inventó. Si les gustan estos videos y quieren ayudar un poco más al canal, les dejo en la descripción mi página de Patreon. Les agradecería mucho que fueran mis patronos. Palalingua. Era un maleficio que hacía que la lengua se pegara en el paladar. Se sabía que funcionaba tanto en humanos como en espíritus, e incluido un poltergeist como Pips. Lo más probable es que se inventó para evitar que alguien hablara en voz alta o incluso para evitar que se lanzara un hechizo. Este es uno de los hechizos inventados por Severus Snape y registrado en su copia de pociones avanzadas. Esto fue durante la década de los años 70. Hasta la fecha se desconoce cuándo Severus lo inventó, pero según Sirius Black, él siempre conoció maldiciones que nadie más conocía y desde que llegó sabía más que la mitad de estudiantes de séptimo año. Harry Potter aprendió el hechizo en el año escolar 1996-1997 y lo usó en Argus Filch y también en Pips. Maleficio de las uñas de los pies. Este maleficio no tiene nombre como tal o no se sabe, pero hace que las uñas de la víctima empiecen a crecer a un ritmo alarmantemente rápido. Algo que puede sonar tonto quizás, pero es muy eficaz en combate, al menos cuando eres pequeño. Este maleficio al ser creado por Severus y estar en su libro de pociones, nunca fue aprobado por el Ministerio de Magia británico. Imaginen cuántos hechizos hay por ahí regados sin registrar todavía. En 1996, Harry usó este maleficio sobre Vincent Crave en el pasillo, con resultados digamos muy entretenidos. Y Ron Weasley le recomendó probarlo con Cormac McLaggen. El encantamiento muffliato. Este hechizo se usa para turbar los oídos de cualquier persona en las cercanías de donde fuera lanzado. Esto les provoca un zumbido no identificable para evitar que se escuchara una conversación o incluso provocar un silencio absoluto sobre una conversación. Harry también lo usó en el año escolar 1996-1997. Después de descubrirlo en el libro de pociones de Severus, en el momento Hermione desaprobó el uso del hechizo, pero llegó a usarlo ella misma cuando fue necesario. Por ejemplo, en 1997 lo utilizó durante el cumpleaños de Harry después de que Rufus Scrimgur les hubiera dado el testamento de Albus Dumbledore. Hermione lo usó para que nadie escuchase su conversación. Tiempo después lo volvió a usar para proteger el lugar donde los tres acamparon cuando estaban en busca de los Horrocrux de Voldemort. Algo curioso es que dado que los cuervos huyeron asustados cuando Harry les gritaba a sus amigos en un área protegida por el hechizo, es posible que solo funcionen humanos. Levicorpus. Este hechizo fue creado para ser lanzado de forma no verbal, pero el encantamiento también se podía decir en voz alta. Hacía que la víctima fuera levantada en el aire desde su tobillo. Este hechizo, a pesar de ser inventado por Snape, según Remus Lupin, se volvió muy popular durante su época escolar y los estudiantes apenas podían moverse si eran atrapados con él. Se desconoce cómo se hizo tan popular, pero es posible que vieran a Severus hacerlo. Irónicamente, James Potter lo usó en contra de su creador, alzando a Severus con su propio hechizo y provocando que se disgustara con Lily Evans. Liberacorpus. Era el contrahechizo de Levicorpus. Se usaba para liberar a la persona atrapada en el anterior hechizo. Severus Snape también inventó esto. James Potter, como dije antes, usó estos hechizos en contra de Severus sin saber que él los había inventado. Y tras la petición de Lily para que dejara en paz a Severus, usó Liberacorpus para dejarlo caer. Años después, Harry usó también el hechizo para contrarrestar la maldición sobre Ron Weasley y también la usó para contrarrestar la maldición de Hermione en 1998 para recuperar la Copa de Hufflepuff en su incursión en el Banco de Gringotts. Sectumsempra. Probablemente la maldición más famosa de Severus Snape. Maldición que lacerá al objetivo y provoca una hemorragia grave que dependiendo del golpe puede ser mortal. Snape la inventó cuando era todavía estudiante de Hogwarts y lo hizo con intención de usarla contra sus enemigos, probablemente incluidos los merodeadores. Aunque estos se salvaron de ser atacados con ella, al menos en el canon oficial, ya que en el cortometraje de fans, Severus Snape y los merodeadores, Severus ataca con este a Remus. Y hablando de eso, la actriz Morgana Ignis me mandó un saludo desde su canal de Twitch gracias a mis amigos que siguen mi canal en Twitch, a los que quiero mucho. Les presento el video y sí, ya estoy acostumbrado a que los actores que entrevisto o tratan de pronunciar mi nombre digan mal caballero. Regresando al Sectumsempra, en el canal ya tengo todo un video hablando de él y se convirtió en el maleficio especial de Severus Snape. Harry lo pensó usar contra Cormac McLaggen por molestarlo, pero fue hasta que se enfrentó a Draco Malfoy en el baño de niños del sexto piso que lo usó, hiriendo gravemente a Draco y gracias a Severus, éste no murió. Finalmente, Vulnera Sanentur. El encantamiento curativo que salva a los que hayan sido atacados por la maldición Sectumsempra. También se puede usar para curar heridas profundas. Es una poderosa contramaldición. Para obtener el máximo efecto del hechizo, el encantamiento debe repetirse tres veces. En primer lugar, ralentiza el flujo de sangre para evitar la muerte por exsanguinación. El segundo para eliminar los residuos de magia oscura y comenzar a curar las heridas. Y el tercero para coser completamente las heridas, aunque también debe aplicarse dictamo para evitar cicatrices. Por desgracia, si alguien pierde partes de su cuerpo con el Sectumsempra, ni este hechizo puede restaurarlo. Y el dato curioso es que posiblemente Snape sea el único en saber esto y con su muerte se perdió la información. Ya tengo todo un video también hablando de eso. Ahora, hay algo extraño y es que este hechizo no aparece en la infografía de hechizos inventados por Severus Snape en Pottermore. Bueno, cuando Pottermore existía, pero sí aparecen los otros seis que mencioné en este video. Aunque sería raro que no fuera Severus el inventor de este contramaleficio. En fin, a veces hay errores en la saga que llegamos a descubrir mientras investigamos de ella. Pronto nos veremos en el siguiente video. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like, activar la campanita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. Caminantes, no olviden seguirme en mis canales secundarios, narraciones ultraordinarias para audio cuentos y chance to play para videojuegos donde subo gameplays de mis sesiones en Twitch, donde me pueden encontrar como Rubén el Caminante y también en todas mis redes sociales para que no se pierdan ningún contenido. Todos los links están en la descripción. Les mando un fuerte abrazo. Les habló El Caminante.